¡Buenos días! Bienvenidos y bienvenidas a Implementos Deportivos, una nueva serie que Deporte Unab trae para ustedes. El día de hoy nos encontramos con Víctor Manuel Avila. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Implementos Deportivos. Al contrario, un gusto Pablo ser el debutante de esta nueva serie. Ahora sí, pues bueno, nosotros les vamos a platicar básicamente de la evolución de la manopla de béisbol y pues Víctor es aquel para, el indicado para hablarnos sobre este tema y pues Víctor, platícanos. Bueno, el origen de la manopla de béisbol, el guante de béisbol tiene un origen muy muy interesante. Data de 1860, cuando los primeros jugadores que practicaban, los primeros que practicaban este deporte que es el béisbol, empezaron a tener conflictos con lesiones en las manos. Principalmente receptores, que eran los que evidentemente recibían el lanzamiento del pitcher y los primera base, que sabemos que todo en el béisbol termina en primera base. Entonces, ya empezaban como a resentir los impactos de las pelotas de aquel entonces y tenían lesiones en las manos. Se les ocurrió en la década de 1860 empezar a utilizar guantes que generalmente eran guantes o de conductor o de ferroviario o de albañil. Es decir, guantes de otro tipo de propósitos para otros propósitos laborales, como una especie de protección. Pero en aquel momento era muy mal visto por la gente, por los fanáticos, en general por los equipos, que un jugador tuviera cierta protección en la mano. Se consideraba como una especie de ventaja por sobre otros jugadores. De manera que lo que empezaron a hacer ciertos jugadores es pintar de color carnita el guante para disimular un poco el tema del color. Y de esa manera tratar de ocultar que estaban jugando con un guante. Hay dos versiones, hay dos elementos muy interesantes. Uno fue Charles Wade en 1875, que fue uno de los primeros filiadores. Él era primera base, que fue de los primeros en empezar a utilizar como este tipo de protecciones. Y el otro era Charles C. White, era un receptor justamente que también empezó a utilizar protección con el guante. Porque ya estaban tan dañados de las manos que decían, ya no pueden jugar. Es decir, ya estaban totalmente a punto de decir, ya no puedo, ya tengo que detenerme, claro. Entonces, de ahí surge como la base de lo que fue la creación de lo que hoy conocemos como el guante. En 1860, conforme avanzaron las décadas, se empezó a mirar con otros ojos este tema de las protecciones. Porque a mayor avance del tiempo y de la creación de lo que fue ya grandes ligas, primero con el viejo circuito, que es la Liga Nacional, y posteriormente con la Liga Americana, ya como que empezaron a dejarlo de ver con tan malos ojos. Ya se hizo más común en la década de 1880. Y en 1890, ya la mayor parte de los jugadores ya utilizaban un guante de protección. Es decir, la mayoría de los jugadores, me refiero a los primera base y a los catchers, ¿no? Porque los otros seguían jugando la mayoría a mano limpia. Lo que nos preguntamos, Paula, es cómo, viendo esta gráfica de la evolución de los guantes, ¿cómo lograban atrapar las pelotas con ese tipo de guantes y diseños, no? Justo, o sea, porque estoy viendo el de 1890 y parece un guante de cocina. O sea, desde con el que sacas las cosas calientes del horno. Probablemente te suene el nombre de Spaulding, la marca deportiva Spaulding. Albert Spaulding, Albert Goodwill Spaulding, fue un expelotero que también fue de los pioneros. Él fue el que vio por primera vez a Charles C. White utilizar un guante de protección. Y ya Spaulding ya tenía problemas también con lesiones. Entonces, él también implementó, utilizó la idea del guante para poder mejorar el tema del guante. Era como que se corrían las voces dentro del deporte de decir, hay alguien que está utilizando algo para protegerse las manos. Y cada vez se volvía como más popular entre los jugadores decir, ah, yo también voy a hacer lo mismo porque yo también ya estoy muy afectado de las manos, ¿no? Así empezaron. Y en 1876, justamente Spaulding toma la idea de Charles C. White para empezar como la manufactura de un guante. Es muy difícil establecer un solo creador del guante de béisbol. Porque si te fijas en el gráfico, tú realmente, como te decía, ¿no? El guante de béisbol empezó con un origen de usar guantes para otro tipo de propósitos. Porque hoy el guante de béisbol efectivamente tiene dos propósitos. El primero es la protección, pero el segundo es el poder filiar bien la bola de acuerdo a la posición del campo, ¿no? Sin embargo, en la década ya de 1900, ya en los años 1900, yo creo que ahí hay que hablar del verdadero, el verdadero cambio o el verdadero personaje que logra hacer trascendente el tema del guante de béisbol hasta como lo conocemos hoy día, ¿no? Se trata de Bill Dock, que fue también un ex jugador que directamente fue a las oficinas de Rawlings, que también te debe sonar la marca. Ya hablamos de Spaulding, ahora hablamos de Rawlings. Y fue a las oficinas de Rawlings para implementar un nuevo diseño de los guantes de béisbol. De manera que las oficinas de Rawlings quedaban en San Luis, Missouri. Y él va a las oficinas de Rawlings y Rawlings tenía en su equipo de trabajo a un señor llamado Harry Latina. Harry Latina. Este señor era el diseñador del tema de los guantes. Ya los guantes se empezaban como a hacer, a comercializar, ¿no? Ya a finales de la década de 1890 ya había comercialización de guantes vía la compañía de Albert Spaulding. Pero lo que hizo Rawlings con Harry Latina fue empezar desde 1920 a mejorar el diseño de los guantes. Ahí trabajaron un mejor diseño, trabajaron con una mejor protección con almohadillas. Entonces, Spaulding era el primero que le había colocado almohadillas al guante, protecciones adicionales, además de lo que habíamos visto en 1880, ¿no? Con los típicos guantes cortados, que te digo que los pintaban color carne para disimular un poco. Pero fue Spaulding el que le empezó a poner más protección al guante. Y después con Harry Latina realmente se hizo el tema de la característica principal del guante, que era el tener como, aparte de mayor protección, la canastilla, ¿no? Para el mejor agarre. Entonces, eso fue lo que hizo muy, muy popular el tema de los guantes de Rawlings. La parte del diseño y se empezaron a popularizar mucho en el tema de la mejora que hizo Harry Latina en el diseño de los guantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la gráfica, después de esos 1900 que ya empezaba como a tener el guante como mayor forma en cuanto a la canasta. Es decir, comparemos el guante de 1890 y dime cómo tú te quedas con una pelota con ese diseño de guante. ¿Cómo vas a capturar una pelota? Vaya, probablemente, y me estoy imaginando, ¿no? Estoy llevándolo a un escenario imaginario. Pero probablemente parabas la pelota con el guante y la atrapabas con la otra mano. De hecho, los catchers en esa década de 1890 y 1880 utilizaban dos guantes. Dos guantes. Eran dos guantes para protección. Los catchers usaban dos guantes. Pero, ¿cómo atrapabas con un guante como el de 1890? Es más sencillo hacerlo, pareciera más sencillo con uno de 1900, pero ya cuando ves la evolución del guante y llegas a 1930, ya empiezas a ver un diseño más parecido a lo que conocemos hoy día. Y eso fue gracias a Rawlings y gracias al diseño de Harry Latina. Que fueron los que empezaron gracias a la iniciativa de Bill Doe, que fue el que llegó a las oficinas de Rawlings y dijo, nunca se imaginó seguramente. Había muchas empresas, había mucha competencia en Estados Unidos. De muchas empresas, digo, finalmente el béisbol siempre ha sido el deporte nacional de Estados Unidos, ¿no? Entonces, como el deporte nacional, pues había mucha competencia, ¿no? Había empresas como Maynard, había Spaulding, estaba Rawlings, que estaban compitiendo por diseñar el mejor guante. Y hasta después, mucho, mucho después, en la década de 1950, 1960, entra Wilson también con su guante A2000, que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy se vende, ¿no? El A2000 es un guante muy tradicional en el deporte. Pero bueno, eso ha sido más o menos el recorrido de cómo fue evolucionando. Hay todo tipo de anécdotas, todo tipo de historias. Te digo que antes era mal visto, después se convirtió en algo que fue popular entre los cachas, entre las primeras bases. Y ya en la década, ya cuando se empieza a diseñar el guante 1930-1950, cuando vamos avanzando en las décadas y en la evolución del béisbol, ya empieza a ser un guante ya utilizado por más jugadores, ¿no? Ok. Oye, ¿nos podrías hablar un poquito de qué está hecho? Claro. En las primeras décadas eran guantes principalmente o de gamusa, de materiales que estaban diseñados para el tema de proteger las manos en una construcción muy, muy metido con el ámbito laboral. Posteriormente, cuando se empieza a evolucionar el tema del guante, ya probaron con diseños que ni siquiera te puedes imaginar. Por ejemplo, piel de canguro, ¿no? La piel de canguro tenía una particularidad que era una piel muy ligera, es decir, lo que querían, si tú te das cuenta, un guante nunca puede ser un guante que tenga un agarre como, por eso, lo primero que hace hoy un niño o un jugador de béisbol cuando compra un guante nuevo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entonces, aflojarlo, ¿no? El guante viene duro, hay que aflojarlo, hay que ponerle su jabón de calabaza, meterlo al congelador, todo virtual para empezar a aflojar el guante. Hoy no puedes tener un guante duro porque no vas a tener el agarre y el guante tiene que abrir y cerrar rápido, ¿no? Entonces, en aquellas épocas, cuando empezaron a hacer los prototipos con la piel de canguro, se dieron cuenta que efectivamente la piel de canguro era muy ligera, entonces tenían el agarre rápido, el problema era que se desgastaba muy rápido la piel de canguro. Hicieron pruebas, por ejemplo, con piel de búfano, que era más resistente, pero desafortunadamente no tenía la ligereza de la piel de canguro. Entonces, hubo muchas pruebas, ¿no? Evidentemente había, en su momento también, ahí estábamos todavía en la década 1900, 1920 y 30, todavía estábamos lejos de lo que hoy conocemos como la piel de cerdo, la piel de vaca, ¿no? Todavía estaba lejos, se empezaba a experimentar con ciertas pieles, pero bueno, básicamente hasta el sol de hoy evolucionó de esa manera y hoy, pues sí tenemos el sintético, tenemos el cuero de vaca, el cuero de puerco, hay un abanico de posibilidades hoy de lo que usan como materiales, pero ¿quién iba a decir, no? Que, por ejemplo, la piel de canguro iba a estar involucrada en la creación del guante de béisbol, ¿no? Y la dificultad para, es decir, el objetivo inicial, cuando Maynard, cuando Rawlings, cuando la empresa de Spalding, de Albert Spalding, estaban haciendo los prototipos y las pruebas, pues evidentemente era darle protección. Y había guantes que no daban totalmente ni la protección, ni tampoco el agarre de la pelota. Entonces, no, básicamente pasaron muchos guantes sin pena ni gloria dentro de esa década de 1900, cuando empezó esta competencia dentro de las empresas principales de deportes en Estados Unidos, que de hecho, hoy Rawlings, pues sigue siendo patrocinador oficial de grandes ligas, ¿no? Hay muchas empresas que siguen metidas en el tema del béisbol, pero hubo muchos guantes que quedaron nada más como prototipos y realmente no funcionaron. Hubo guantes que desecharon. Cuando uno ve la gráfica y ve, por ejemplo, 1900, ¿no? Un guante que ya empezaba a aparecerse, ya empezaba a tener como la canastilla, pero no encontrabas tú, tú visualmente no encontrabas la manera de decir, ¿y cómo te quedabas con una pelota con ese tipo de guante? O sea, ¿cómo terminabas capturando la pelota, no? Además, eran guantes también muy gruesos. Pues fíjate cómo ha evolucionado a tener también la, la, el, el, son más delgados ahora, ¿no? Es decir, empezaron como muy gruesos y ahora son más delgados. Evidentemente hoy día, y lo veremos más adelante en el tema de los guantes por posición, pues hoy día, por ejemplo, el guante del catcher, que se parece mucho al origen del guante del catcher, podríamos verlo en la gráfica en el, en el, la final de los 1890, ¿no? Antes de 1900, ese guante acolchado, ese guante que va a soportar, claro, ese puede ser como la base del guante del, del receptor, pero finalmente, digo, hubo muchos prototipos y hubo muchos cambios en la evolución de, de lo que fue el diseño y creo que se conjuntaron cosas muy interesantes desde la propuesta de Bill Dock, el diseño de Harry Latina y la visión también de empresas como Rawlings, que, que, que como todo, ¿no? Como todo lo que ha evolucionado hoy día, pues todo fue como una prueba y error, prueba y error, hasta terminar con lo que hoy tenemos, que ya es demasiado, demasiado avanzado. Sí, que, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Ya hay transparentes de mil colores, o sea, cuando antes se pensaba que solo iba a haber un color. Exactamente. O sea, no había otra forma y, y justo, ¿no? O sea, te digo, ya son de muchos colores, casi, casi. Sí. Pero bueno, ¿te parece si hablamos de los guantes por posición? Me parece que hablemos de los guantes por posición. Nada más hay que aclarar una cosa ya para cerrar este tema. Bueno, podríamos decir que fue una, una cantidad de, de personas las que aportaron para lo que fue la creación del guante. No podemos dejar fuera, por ejemplo, a Doug Hyson, no podemos dejar fuera a Bill Dock con su gran idea. Yo creo que Bill Dock fue el, el principal, pero tampoco hubiera podido lograrlo solo. Tuvo que tener el respaldo de Rawlings y también el respaldo del diseñador Harry Latina, ¿no? Entonces, nada más para que quede claro, estos fueron los que estuvieron involucrados en la creación del guante de béisbol y, como Rawlings es una empresa con sede en San Luis, Missouri, podemos decir, sin temor a equivoco, que el guante se crea en San Luis, Missouri, ¿no? La cuna. La cuna del guante de béisbol. Ok, bueno, pues, vamos a conocer y a platicar un poquito de las características que tienen los guantes por posición. Aquí tenemos al pitcher, es Humberto Cruz, de los Diablos Rojos, me parece que tiene ahorita 17 años. Se me hace que te quedaste con la euforia de los Diablos Rojos del México por lo que pasó con la Liga Mexicana del Softball. Soy fan de los Diablos Rojos del México. Pero bueno, platícanos un poquito el diseño de este guante de pitcher, por favor. Sí, es un guante que principalmente tiene una canastilla cerrada. Esto es para evitar que el bateador pueda predecir un poco lo que va a pasar con el agarre de la pelota para el lanzamiento del pitcher, ¿no? Estamos hablando de un guante que tiene que ser ligero, no es un guante tan amplio. Sí hemos visto casos, evidentemente en el béisbol hay muchos casos donde la línea sale directamente al lanzador y el lanzador a veces se queda directamente con la pelota, pero por lo general vemos jugadas que son rolas a las paradas cortas o por segunda base, ¿no? No es tan habitual ver batazos que vengan directamente al lanzador, aunque sí sucede, ¿no? De cualquier manera es para no predecir el tema de los picheos y estamos hablando de un guante que es entre 11.5 y 12 pulgadas para el lanzador con una caja chica, ¿no? Aquí como lo vemos con el pitcher de Diablos Rojos del México. Ok. Ahora sí, nos vamos con el catcher. El catcher, sí. Tenemos aquí a César Tapia de Pericos. Ajá. ¿Por qué le dicen mascota? Precisamente por el tamaño, ¿no? Es el guante más amplio y es el guante también más afelpado. Por esa situación de ser el más amplio y el más afelpado, también se llama mascota al guante del receptor, que fue realmente el que generó los orígenes del guante de béisbol. Es decir, el catcher era el que se fastidiaba más las manos, ¿no? En aquellas décadas 1870, cuando el béisbol empieza a jugarse ya de manera semiprofesional y después pasa al profesionalismo en 1900, es un guante que necesitaba así tener el receptor para proteger las manos. Imagínate estar todo el partido a mano limpia, estar recibiendo los lanzamientos que obviamente pues hoy estamos hablando de que hay pitchers que tranquilamente te tiran 100 millas, ¿no? O sea, 100 millas. En aquellas épocas no había ese tipo de velocidad, pero aún así tú tratas de cacharle a veces a un niño una pelota así a mano limpia y te duele. Imagínate estar todo el partido ahí metido con ese blanco. Por eso es la importancia yo creo que del receptor, que para mí también yo te digo una cosa, ¿no? Ya hablando de las posiciones del béisbol, yo creo que es la posición más compleja en el béisbol. Yo creo que es la más complicada. Estar ahí agachado todo el partido, estar atento al robo, a todo, es una cosa que no es sencilla para el catcher, ¿no? Entonces había una situación donde hay más ancho, donde hay una situación de tener más apelpado el guante y está cerrado. Evidentemente no puede ser un... Ahora pasó, fíjate, no sé, seguramente la gente que nos sigue, alguna gente tuvo la posibilidad de ver el juego inaugural de Dodgers contra Padres que se jugó en Corea del Sur, pero pasó una situación atípica, sale un roletazo por el rombo de segunda y el segunda base, el guante del segunda base, sí tiene su canastilla. Cuando la pelota pasa a través del guante, se rompe la canastilla y la pelota sigue. Fue una cosa que muy pocas veces he visto yo en grandes ligas que se... A veces ves el bat que se quiebra, ¿no? Eso es más habitual. Pero un guante que falle, un guante que se rompa al momento de recibir la pelota, es algo muy atípico. Y a ver, curiosidad ahí, pregunta curiosa, ¿qué pasa en esos casos? O sea... El... La pelota, el jugador de segunda trata de agarrar, el guante se rompe, la pelota sigue, es un hit. Es una pelota que se va a la hit, es decir, no... Ahí fue como si hubiera sido un hit. Ahí decían este error, decían error del... De broma decían los que estaban en la transmisión, error del segunda, no, decían error del que manufacturó el guante. Y precisamente por eso, cuando nos remontamos, y me detengo un poco más de tiempo aquí en el caché, porque creo que es una posición muy importante para el desarrollo del guante, por eso mismo, estas empresas que hicieron la manufactura del guante, por eso trataban de hacer dos cosas, asegurar el agarre, asegurar el agarre era muy importante, cuidarte las manos, pero asegurar el agarre, porque finalmente hoy día lo que importa es que te quedes con la pelota, ¿no? Por eso el guante del caché era cerrado, se tiene cerrado, y bueno, sirvió de base para lo que conocemos para todos los jugadores de todas las posiciones, ¿no? Bueno, a ver, primera base, aquí tenemos a Luke Boyd, de los Yankees. Sí, Luke Boyd, un guante, todo va primera, el guante del caché y el guante de primera, fueron los primeros que se utilizaron para protección, de igual manera lo puedes visualizar ahí en la imagen, un guante cerrado de diseño amplio, porque necesita, el primera base siempre asegurar quedarse con la pelota, ahí es donde se concretan los outs, muchos de los outs, un diseño amplio 12.5 a 13 pulgadas, el guante de la primera base. Y también al igual que el del receptor, pues fueron los primeros jugadores que de alguna forma, vamos a decirlo así, de alguna forma tuvieron la autorización para poder utilizar este tipo de inventario, ¿no? Para protección de las manos. Sí, o sea, como mencionas, aventarte un partido y estar recibiendo y recibiendo ya, por mucho tiempo ya la mano, ya no da. Vamos a segunda base, aquí tenemos a Tuve, no sé si siga jugando en Aster. Sí, está más que amarrado con el equipo de Houston, el gran astro boy, justamente que le dicen al venezolano José Altuve. Fíjate este guante, ¿no? Interesante. Bueno, esto me recuerda justo a lo que te platiqué, qué pasó con San Diego y el equipo de Dodgers en Corea, ¿no? Hace cuenta que va a recibir a Altuve ese tiro que es de, como de trámite, ¿no? Como un tiro muy tradicional y de repente pum, se rompe la canasta y la pelota así pasó en Corea. Bueno, el guante de segunda evidentemente tiene que ser más chico por la practicidad que necesita el segunda base de desprenderse rápidamente de la pelota. Es decir, es un guante más pequeño porque cuando entra la pelota al momento inmediatamente el segundo tiene que tirar a primera, ¿no? O tiene que hacer la jugada en la intermedia. Muy poco tiempo. Es más chico, es más práctico, una transición rápida para el tiro a primera o para el tiro a cualquier base y para los doble play, que también es fundamental. El segunda base siempre tiene que estar muy atento al tema de la doble matanza, entre 11 y 11.5 pulgadas el tamaño para el guante de segunda base. Muy interesante. Y sí, o sea, justo estoy viendo ahí como esta parte, pero qué tan rápido tenía que ir la bola para que... No, es algo rarísimo. Después, fíjate y busca en las redes sociales debe estar el video, busca ese video y de verdad es rarísimo que haya pasado una cosa así, ¿no? Y de hecho ese hit fue muy importante para que los padres terminaran perdiendo el juego. Chino. Chino. Bueno, vamos con los shortstops. Aquí tenemos a Francisco Lindor. Francisco Lindor, sí, el puertorriqueño. Fíjate ya nada más ese guante, ¿no? Teníamos la gráfica, teníamos la gráfica de la evolución de los guantes. Fíjate nada más ese guante de Lindor, ¿no? Que para muchos Lindor es el mejor shortstop de todas las grandes ligas. 11.25 a 11.75 pulgadas el guante de Francisco Lindor. El parador en corto tiene una responsabilidad muy grande en la posición que tiene, ¿no? Es una posición difícil, es una posición donde hay que estar muy atento porque muchas rolas van a ir a las paradas cortas, de manera que tiene que ser muy amplio en cuanto a la canastilla, ¿no? Es un guante muy amplio para tener y asegurar el agarre, pero de igual manera tiene muchas similitudes el jugador de las paradas cortas que el de segunda. Al final sí es una situación donde necesitas tener el agarre, pero también necesitas desprenderte rápido para poder hacer el tiro a primera o hacer una jugada de doble-tree. Sí, de hecho lo que me llama mucho la atención es que en este guante como que se ve más la definición de los dedos. Sí. O sea, ahí sí logras ver que están divididos, ¿no? Como en los demás que pues es... Más cerrado, ¿no? Esto sí no se permite para el resto de los dedos. Bueno, vamos con tercera base. Aquí tenemos a Nolan, de... Bueno, los cardinales. No sé si sigue ahí. Sí, es Nolan Arenado, es que escogiste prácticamente salvo al jugador de diablos. Escogiste... No, no lo digo con afán de... De hecho, este... Pues yo le voy a agarrar a los de Baca, que prácticamente es una... El mismo propietario del diablo, ¿no? Pero escogiste la mayoría de las posiciones a los mejores jugadores de su posición. Nolan Arenado efectivamente sigue jugando en Cardenales de San Luis. No le ha ido muy bien este arranque de temporada. Ha estado medio flojín en el Mateo, pero es un gran defensivo. Yo creo que como tercera defensivamente hablando es el mejor de las grandes ligas. El guante de tercera, la característica de la tercera base es que hay batazos demasiado potentes hacia el rumbo tercera, O sea, la fuerza de un ratazo a tercera es muy potente. De manera que el tercera base tiene que tener un guante más amplio que el del parador en corto, porque tiene que asegurar el agarre y obviamente tratar de acomodarse para sacar el tiro hacia la nudia inicial. De manera que es un guante más amplio, con un diseño más amplio y más o menos estamos hablando 11.5 a 12 pulgadas el guante del tercera base. También es una posición dura, es una posición donde hay que estar muy atento porque si te viene una rola ahí peligrosa, híjole, va a ser un problema algo fuerte, pero bueno, ahí está la característica y bueno, escogiste qué mejor que no la han arenado para ejemplificar lo que tenemos en la esquina caliente, que se llama esquina caliente a la tercera base, ¿no? Y aquí, por último, tenemos a nuestro jardinero, bueno, ojalá fuera nuestro jardinero, Mookie, de los Dodgers. y justo, o sea, también estoy viendo el diseño y es como más, no sé, o sea, como la parte del fondo, de aquí en la imagen, o sea, como el espacio que se hace aquí, eso, ¿qué finalidad tiene? Te digo, te luciste con la selección de jugadores, fíjate un dato curioso, ¿no? porque Mookie Betts hasta el año pasado había sido el jardinero derecho titular de los Dodgers, los Dodgers tenían un plan de poner en las paradas cortas a un jugador que se llama Gavin Lux, y en la pretemporada fracasó Lux como el shortstop, de manera que el manager de los Dodgers decidió que este señor que vemos en pantalla, Mookie Betts, se hiciera cargo de las paradas cortas, de manera que ya no es jardinero, es ahora el shortstop y a veces es el segunda base de los Dodgers, ya no es jardinero, hasta el año pasado era el mejor probablemente de su posición allá en el jardin derecho, nos regaló jugadas espectaculares la temporada pasada, y hoy ha arrancado, esta temporada ha arrancado muy sólida en el bateo, tiene cinco cuadrangulares, de hecho es el líder de cuadrangulares de todas las grandes ligas, pero es un fenómeno, digo, porque no es fácil hacer la tránsula, tú puedes tener un jugador de utility, lo que llaman jugador de utility, que es un jugador que te puede jugar varias posiciones, pero hay pocos jugadores que te van a poder jugar las posiciones como Mookie Betts, que te las jueguen así de bien, y por eso el manager Roberts decide llevarlo ahora a las paradas cortas y en algunos casos a segunda base, los errores que comete en shortstop, contaditos, o sea, realmente es muy bueno, el guante del jardinero tiene la característica de tener un, fíjate, la imagen nos da pie, la imagen que seleccionaste, nos da pie a ver lo largo del guante, es un guante más de diseño largo, ¿por qué? porque más allá de que hay batazos que van de línea, hacia el tema de los jardines, que nada más se coloca el jardinero lo captura, también muchas ocasiones los elevados, tienes que asegurar el elevado, el batazo elevado, de manera que por eso es más largo el diseño del guante, que básicamente es el que van así, así, así exactamente, la van midiendo y se quedan con ella, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precisión para poder capturar los elevados, por eso es un diseño más largo, de hecho estamos hablando de un diseño de 12 a 12.5 pulgadas, para el tema de los jardineros. Ok, pues bueno, algo que desees agregar de este tema tan emocionante, porque yo sé que te apasiona mucho el béisbol, y hablar sobre la evolución de la manopla o guante, que también ese es un dilema, manopla, guante, manilla, que le dicen en algunos estados de la república, pues realmente, no, realmente muy agradecido por la invitación a platicar de este maravilloso deporte, que es el rey de los deportes, yo creo que seguiremos viendo evolución en el guante, en cuanto a muy probablemente el diseño, ya lo dijiste, lo hablamos también fuera de cámaras, diseños que incluso tienen transparencias, que son fosforescentes, seguiremos viendo el avance de los guantes, con mayores adaptaciones principalmente a los diseños, pero estamos en un punto donde el béisbol sigue evolucionando y sigue cambiando, digo, la temporada pasada se implementaron nuevas reglas, y esta temporada se esperaba, por ejemplo, tener el famoso, el famoso Ampire Robot, que en realidad no es un robot como tal, sino más bien es una pantalla que le indica al Ampire, a la persona real que está ahí, si fue strike o bola, exactamente, una especie de video asistente, donde se le indica al Ampire si fue strike o bola, ya no quedó para este año, desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque seguimos teniendo ahí, con todo respeto, en las grandes ligas, Ampires como Ángel Hernández, el cubano que es bastante malo, y que yo no sé por qué sigue ahí, pero bueno, ya era como una de las cosas que tenía que evolucionar también en el béisbol, de hecho, pues conocemos también el caso de Galarraga, que el venezolano al que le robaron el juego perfecto, y fue por una edición de un Ampire, Jim Joyce dijo, save, en primera, y se acabó, no hay juego perfecto para Galarraga, que pudo haber logrado un juego perfecto, Armando Galarraga, de manera que tiene que seguir evolucionando el béisbol, hoy estamos en un momento donde también hay mucha presión ya de la parte de los patrocinios, de los derechos de transmisión, si te fijas, en general Pau, es muy difícil hoy que una persona se siente hasta en un partido de fútbol, 90 minutos a ver el juego completamente, ¿qué es lo que haces tú cuando te sientes a ver un partido? ¿Qué más haces? Pero ¿dónde estás también? ¿En dónde más estás? En la cocina, en el teléfono, en el teléfono, hoy se hace mucho compartir comentarios con amigos del partido, es decir, es más difícil que una persona esté, como los partidos de béisbol duraban 3 horas, 3 horas y media, y ahora se ha recortado con este famoso cronómetro del pitcher, ¿no? Ya el pitcher tiene un cronómetro donde ya tiene que hacer los lanzamientos más rápido. Sí, porque es una realidad, el béisbol era eterno, o sea, duraba demasiado, pero era muy interesante, es muy interesante. El hecho, por ejemplo, de tener el corredor fantasma, que se le llama, cuando se va el juego a extra innings, de tener el corredor en la intermedia, también para tratar de terminar el juego más rápido, porque antes era décima entrada, onceaba, doceaba, treceaba, y seguía el juego, ¿no? Si no había carreras, pero ahora tener un corredor en posición de anotar, para tratar de acelerar el final del juego, pues me parece también atractivo para, los puristas y los románticos del béisbol, han criticado muchas de estas nuevas reglas, todos los deportes están cambiando, ¿no? Al final, el béisbol no tenía que ser la excepción a la regla, y más en una industria que ha cambiado, donde ya tenemos otras generaciones, donde desafortunadamente también el tema de las redes y el teléfono, pues ha cambiado mucho las reglas del juego, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, creo que con eso cierro mi participación, muy agradecido por la invitación, y siempre que quieran hablar de indumentar el béisbol, bueno, pues aquí estoy disponible. Perfecto, ya tenemos invitados. Pues bueno, terminamos con la emisión del día de hoy, espero les haya gustado, nos vemos la próxima semana, 10 de la mañana, aquí por Facebook, Deporte Unam. ¡Gracias! 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 Gracias.